Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Bueno, ya sabemos que el Papa quiere, y pienso que es un instrumento del Espíritu Santo, este hombre. Él quiere que no nos quedemos en la puerta, sino que entremos a vivir a fondo nuestra fe. Para eso es el año de la fe. Pero tal vez nosotros nos encontramos en la misma situación de un papá que tenía a su hijito enfermo, y al parecer también poseído por un espíritu malo. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, solamente ten fe. Y entonces el papá respondió, yo creo Señor, pero ayuda a mi poca fe. Y de eso vamos a hablar ahora, como nace y como crece la fe. A partir de la enseñanza de la tarde, vamos a referirnos a la fe vivida en comunidad, pero eso será por la tarde. Por ahora, vamos a hablar de donde nace la fe. Porque allí donde nace, allí también crece. Y hay algo que es muy claro en la palabra de Dios. La fe nace siempre de un encuentro. Las palabras clave son, encuentro, confianza, experiencia, va siguiendo, encuentro, confianza, experiencia, proclamación, misión. Esas palabras son como el recorrido que hace una persona cuando descubre la fe o cuando crece en la fe. Ante todo, la fe brota de un encuentro. La fe no nace en la mente que imagina cosas. La fe no se parece a la fantasía. La fantasía es la proyección de mi deseo, lo que yo quisiera. Esa es la fantasía. Pero nuestro Dios no es un Dios imaginario, ni es un Dios imaginado. Nuestro Dios es un Dios vivo. Hay un salmo que compara al Dios vivo con los ídolos muertos. Y dice el salmista, refiriéndose a los ídolos muertos. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus narices, no hay aliento en su boca. Están muertos. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. La fe nace del encuentro con el Dios vivo. Cuando me encuentro con el Dios vivo. Cuando Dios hace algo en mi vida, brota la fe. Hay una manera muy fácil de entender esto. Y me alegro por aquellos que están tomando apuntes. Ahí veo por ejemplo un amigo que está tomando sus apuntes. Mira, la fe es siempre una respuesta. Dios se hace presente en mi vida. Y la respuesta a la acción de Dios es la fe. Si a mí alguien me dijera, bonita esta noche, ¿no? Yo le digo, no, es de día. Y él me dice, no, no, es de noche, es de noche. Es de día. No, no, cree. Cree que es de noche. Yo no voy a creer que es de noche porque estoy viendo que es de día. Lo que yo estoy viendo es que es de día. ¿Yo cómo voy a creer que es de noche? La fe no consiste en que uno intente negar la realidad que a veces es tan dura. La fe no es una negación de la realidad, no es una suplantación de la realidad. Por ejemplo, si yo dijera, qué buena que es la gente, ¿te has dado cuenta cómo todo el mundo es maravilloso y cómo todos son simpáticos? ¿Te has dado cuenta cómo todos son amigos tuyos? Tú me mirarías con la misma cara que si yo te dijera que ahora mismo es de noche. Y tú me dirías, no, Nelson, no. Hay algunas personas que son amables y que son buenas, pero decir que todo el mundo es amable, bueno, simpático, honrado, no. No, nuestra fe no es un juego de la mente, no es un juego de la imaginación, no es una suplantación, un fruto de la fantasía. Miremos las palabras de Jesús en el Evangelio y jamás encontraremos que Jesús apele a nuestra fantasía. Jesús nunca dice, a ver, hermanos, imaginemos un mundo fantástico donde los elefantes vuelan de flor en flor. No. Jesús nunca dice, imaginemos que todo el mundo es buena persona. Jesús nunca dice, hagamos de cuenta, a ver, hagamos de cuenta que no tenemos hambre. Hagamos de cuenta que no tenemos hambre. ¿Te acuerdas cuando la multiplicación de los panes, Jesús dice, ya llevan tres días conmigo? Tres días. Por más que algunas personas hubieran llevado provisiones, tres días es bastante tiempo. Ya la gente no tenía nada que comer. ¿Y qué es lo que Cristo hace por ellos? Jesús no nos reúne para decirles, ¿saben qué? Hagamos de cuenta que no tenemos hambre. Y los otros que se caen. Bueno, bien, no tengo hambre, no tengo hambre. Eso no funciona. La fe no es, hagamos de cuenta que el mundo no es tan duro, tan frío, tan sombrío, tan hostil, como vemos a veces que es. Había un señor que era un boxeador. Boxeador. Tenía una pelea muy difícil y llegó el momento de la pelea y él tenía mucho miedo, claro, porque su contrincante era realmente un salvaje. y éste tenía miedo. El entrenador trataba de mantenerlo muy motivado, trataba de darle mucho ánimo. Y entonces salió el boxeador este primer round. salió y el otro salvaje lo agarra ¡pum! 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 Terminó el primer round y nuestro boxeador regresa muy golpeado. Muy golpeado. Pero el entrenador trataba de mantenerlo ¡upbeat! Trataba de mantenerlo muy motivado. Entonces le dice ¡tranquilo hermano! ¡no te ha hecho nada! ¡no te ha pasado nada! ¡estás bien! Y el otro ya empezaba a hincharse, ¿no? Pero el entrenador trataba de mantenerlo motivado. Round number two. El hombre salió y el otro salvaje pero como si le hubieran dado energía atómica ¡pum! 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 Termina el segundo round y nuestro boxeador ya echaba sangre hinchado reventado pero el entrenador trataba de mantenerlo muy motivado. no te ha pasado nada no hay ningún problema estás bien estás a punto de vencer bueno en el tercer round ahí sí que le dieron peor y otra vez el entrenador no te ha hecho nada le dice el boxeador este entonces agarren a ese árbitro porque alguien me está matando hay gente que cree que la fe consiste en hacer de cuenta entonces una persona está muy triste porque está muy sola y nosotros llegamos y le decimos no tranquilo no estás solo chao adiós y el otro ah bueno no estoy solo entonces conversaré será con los árboles o con mi perro ¿cuál es el lenguaje que tiene Jesús en el Evangelio? es un lenguaje muy duro Jesús dice oren por sus enemigos analicemos nada más esa frase podría dar muchos otros ejemplos pero tomemos esa frase oren por sus enemigos ¿qué quiere decir esa frase? pues yo saco una conclusión y es que Jesús tenía perfectamente claro que uno si tiene si tiene ¿qué? enemigos la técnica de Jesús no es negar la realidad la fe no es negación de la realidad la fe no es ejercicio de la fantasía la fe no es hagamos de cuenta que todo está bien que no tenemos hambre que no estamos solos que no tenemos depresión que no tenemos problemas y hagamos de cuenta que el otro salvaje no nos está dando una golpiza la fe no es eso cuando Jesús dice el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío ¿qué está diciendo? que la vida es dura cuando Jesús dice oren por sus enemigos ¿qué está diciendo? que uno si tiene enemigos yo les voy a decir algo no hay nadie más real y más realista que Jesucristo por eso los consejos y los mandatos que da Cristo son para seres humanos reales que pasan por problemas reales y si la vida es cruda y si la vida es dura y si Jesús lo sabe entonces ¿en qué consiste la fe? si yo estoy mal y tengo muchos problemas y Jesús lo que hace es decirme yo sé que tienes muchos problemas ¿eso para qué me sirve? pues mira es que en esa realidad que tú vives el Señor llega y transforma y la transformación que trae Jesucristo es una transformación real y es la realidad de un cambio en mi vida lo que hace que yo diga a ese Cristo yo le creo por eso fíjate las palabras que dijimos hace un rato un encuentro una confianza una experiencia esas son las tres primeras palabras y son fundamentales encontrarse con Cristo descubrir que puedo confiar en Cristo tener la experiencia de su poder en mi vida la experiencia de su amor misericordioso y transformante tener la experiencia de su consuelo de la luz que me da de la nueva perspectiva que abre en mi historia tener la experiencia de su compasión incontenible tener la experiencia del fuego y la calidez de su espíritu y cuando yo tengo esa experiencia entonces yo puedo celebrar yo puedo proclamar yo puedo contar a otros no un cuento de la fantasía sino un hecho de mi vida y eso fue lo que hicimos los primeros minutos antes de esta enseñanza reunirnos para contar como Dios ha hecho cosas reales en nuestra vida y cuando yo proclamo que Cristo ha llegado a mi vida me preparo para ser misionero me vuelvo misionero anoche estábamos en la reunión con los jóvenes y ustedes saben que hay un grupo que se llama mi Cristo joven han oído hablar de un grupo que se llama mi Cristo joven hay aquí jóvenes del grupo mi Cristo joven mire allá veo unas manos levantadas eso es allá está la gente de mi Cristo joven a ver para saber cuantos vinieron vamos a hacer este ejercicio los de mi Cristo joven van a decir fuerte y en voz alta así mejor dicho un grito Jesucristo vive a ver como se oye jóvenes ven ahí están ahí están jóvenes evangelizando jóvenes como se vuelve uno un evangelizador acuérdate la secuencia encuentro confianza experiencia proclamación misión es un camino que hay que recorrer entonces ese puede ser el camino para el año de la fe cuál va a ser mi programa en el año de la fe va a ser encuentro con Cristo confianza en Cristo experiencia de la palabra de Cristo experiencia de obedecerle a Cristo experiencia del Espíritu Santo que Cristo me da experiencia de los sacramentos como contacto con Cristo experiencia de la oración como diálogo de amor con mi amado encuentro confianza experiencia y cuando ya he tenido experiencia experiencia del amor de Cristo experiencia del poder de Cristo entonces ya puedo proclamar eso que han hecho estos muchachos cuando han gritado Jesucristo vive eso se llama una proclamación y cuando yo ya he proclamado la gloria de Dios en la gran asamblea estoy listo para salir también al frío del mundo a la incredulidad del mundo a la oposición del mundo y ya no tengo miedo porque sé dentro de mí de quien me he fiado entonces que nos quede muy clara esa secuencia se empieza por el encuentro con Cristo sigue la confianza en Él sigue la experiencia de su palabra de su espíritu de sus sacramentos de su iglesia sigue la proclamación y sigue la misión son simples fáciles de recordar tú lo puedes imaginar como una historia la historia de una amistad la historia de un amor es lo mismo que sucede cuando la gente se enamora de lo que se trata es de enamorarse de Jesucristo de eso es de lo que se trata ¿cómo se enamora la gente? lo primero es que hay que encontrarse con la posible víctima ¿cierto? eso es lo primero entonces vamos a describir esa historia del lado del varón el muchacho por ejemplo en una reunión va saludando a la gente y de pronto ¡tim! ¡tim! suele ser ¿qué? ¿qué? me gusta esa manera de ser me gusta su filosofía de vida me gustan sus valores mentira la gente empieza es por me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta por ahí se suele empezar por ahí se suele empezar y eso no es del todo malo eso está también en el plan de Dios entonces es un encuentro pero si la persona es muy bonita pero es antipática o es superficial o es odiosa no despierta en mi confianza bonita para mirarla pero hasta ahí en cambio si resulta que la persona pues parece que es easy going es una persona descomplicada es una persona que se le puede hablar es una persona que no toca rogarle que sonría entonces me despierta confianza entonces me acerco un poco más y luego viene una parte muy difícil ¿sabe que aprendí esta frase hace poco? ¿saben ustedes cuáles son las palabras que han destruido más amistades en el mundo entero? son dos palabras las palabras que han destruido más amistades en el mundo entero son estas palabras me gustas ay esas palabras son muy complicadas porque en el momento en el que el muchacho dice esas palabras u otras equivalentes está queriendo salir del ámbito de la confianza del ámbito de simplemente somos amigos al ámbito de ¿será que podemos ser algo más? ser algo más es quiero tener la experiencia experiencia ¿experiencia de qué? experiencia de tu amor de tu cercanía quiero tener quiero tener experiencia de ti esa experiencia se completa en el momento en el que las personas se comprometen en un matrimonio por eso la Biblia utiliza el verbo conocer de un modo muy especial cuando en la Biblia dice que por ejemplo tal persona conoció a tal mujer lo que está diciendo es que hubo intimidad entre ellos es algo tan bello ¿cómo ha pensado Dios las cosas? te amo siento confianza contigo me siento muy bien contigo y quiero y quiero tener experiencia de todo lo que tú eres quiero entregarme a ti quiero que te entregues a mí es una entrega mutua es una experiencia profunda por supuesto la iglesia enseña que el lugar propio de esa experiencia es el matrimonio porque una persona no puede estarse entregando completamente pensemos por un instante sobre todo en la situación de la mujer yo me entrego completamente a ti Roberto me entrego luego completamente a Jorge luego me entrego completamente a Pedro luego me entrego completamente a Antonio cuando una mujer se ha entregado completamente a tanta gente me empiezan a salir unas letras aquí en la en la frente unas letras que en lengua castellana son cuatro y si es en inglés son cinco no digo más por eso la iglesia dice que la experiencia de quien eres a que sabes cuál es tu sabor cuál es tu aroma cuál es tu dulzura cuál es tu secreto cuál es tu intimidad esa experiencia no es para andarla teniendo con tanta gente porque es muy feo eso de cargar esas letras ahí eso pesa mucho eso es muy feo entonces mira se empieza por una por un encuentro el encuentro se caracteriza por el sonido de una campanita luego viene la confianza luego se establece dentro de esa confianza el momento de un compromiso que idealmente y así debe ser es el matrimonio y ahí hay una experiencia entonces hay que decir si se casan por ejemplo Antonio con simposia entonces hay que decir que tienen la experiencia es decir simposia eres mi amada y te conozco completamente te conozco toda y te amo toda eso es una experiencia luego viene la proclamación y esa proclamación en el caso del matrimonio se da de palabra y de obra de palabra cuando uno habla con algunos esposos y se les ve esa cara de satisfacción como te sientes Antonio supe que te casaste hace tres meses si y creo que tengo en mi hogar el tesoro más grande ay que hermoso que hermoso que es eso que lindo que es eso mi esposa mi hogar es mi tesoro eso es una proclamación eso es una proclamación pero además en el matrimonio esa proclamación se vuelven unos hijos los niños son el mensaje que tú le das al mundo yo por eso voy a hacer aquí propaganda de una de las comunidades que hay en la parroquia el camino neocatecumenal porque los neocatecumenales han sido como profetas dentro de la iglesia y viene el mundo profetas de algo muy importante es verdad lo que dijo Dios crecer y multiplicados sabes que es tener un hijo con alguien es proclamar que son uno que se aman que se entienden que están dispuestos a luchar que cosa tan bella ese mensaje que se envía en los hijos tener hijos por supuesto yo no estoy llamando a la irresponsabilidad tener hijos es decirle al mundo somos felices confiamos el uno en el otro yo estoy de acuerdo con lo que hacen los neocatecumenales es decir cuando ponen su confianza en Dios y de una manera responsable tienen familias numerosas yo estoy de acuerdo con eso en cambio una vez me encontré con una pareja muy hermosa una pareja joven y les pregunté y ya tienen hijos me dijeron si tenemos un hijo ah que bien y cuando viene el otro bueno padre tal vez tal vez en unos dos años y hasta ahí hasta ahí pero lo decían de una manera como si los hijos fueran una desgracia como quien dice nos aguantamos hasta dos colpasos de estos pero no más y la mujer la esposa era sobre todo la que decía y hasta ahí entonces yo la miré con una sonrisa y le dije sabes una cosa yo nunca sería hijo tuyo y ella me miró así como uy se puso bravo el padre o que le pasó porque me dice eso yo le dije yo nunca sería hijo tuyo y me preguntó y por qué y le dije porque yo soy el hijo número tres de mi papá y de mi mamá en el momento en el que las parejas dicen si acaso dos yo siempre les digo yo no hubiera sido hijo tuyo porque yo soy el número tres los hijos los hijos son una proclamación donde se conoce que tú eres un buen papá en los hijos donde se conoce que el matrimonio tuyo es un matrimonio lleno de amor y de fe en los hijos ahí es donde se conoce vamos encuentro confianza experiencia proclamación ese es el número cuatro proclamación tus hijos son el mensaje que tú le envías al mundo a mí no se me ha olvidado eso mi mamita murió hace un par de años mi papá vive todavía tiene algo más de ochenta y en medio de estos viajes que Dios me pone a hacer tengo la fortuna de hablar muchas veces con mi papá a través de internet o como sea hablamos y hay algo que me parece muy lindo yo les quiero decir algo a los papás que están aquí no solo les invito a que tengan hijos responsablemente por supuesto no solo les invito a que tengan hijos pídanle a Dios la gracia de un hijo sacerdote les voy a contar esto si ustedes ven algo bueno en mí se debe por supuesto en primer lugar a Dios pero saben que soy yo yo soy el mensaje que mi papá y mi mamá enviaron al mundo desde Bogotá Colombia con amor está el mensaje de Bernardino así se llama mi papá y Maruja así se llamaba se sigue llamando mi mamá y los hijos tuyos son el mensaje que tú le envías al mundo un mensaje que está lleno de amor que está lleno de alegría que está lleno de sensatez que está lleno de honradez porque ese es el legado esa es la herencia eso es lo que tú le das al mundo las parejas que pudiendo tener no tienen hijos en el fondo lo que están diciendo es no tenemos nada que dejarle a este mundo ¿qué le van a dejar? unos millones ¿para quién? ¿para los abogados? ¿para el gobierno? ¿para quién? entonces encuentro confianza experiencia proclamación tus hijos son tu gran tesoro son tu proclamación es lo que tú tienes para dejar si eres casado y Dios quiera que entre tus hijos o entre tus hijas haya un sacerdote o más imagínate que el papá y la mamá que ambos viven del padre Néstor y del padre Gabriel le regalaron al mundo dos sacerdotes ¿cómo se sentirán esos papás? claro que ahora no sé qué se me hizo el padre Gabriel por ahí estaba como que sabían que yo iba a hablar de ellos y se salieron mira ahí está el padre Gabriel en la persona de ellos felicitemos a esos papás con un aplauso mira el amor a ver Gabriel ¿cómo se llama tu papá? José y Lucila el amor de José y Lucila produjo un Gabriel y produjo un Néstor cuando José y Lucila ya se apaguen en esta tierra para empezar a brillar en el cielo ahí estará el mensaje de ellos esto es lo que ellos han dejado por supuesto también los hijos que se casan si hacen buenos hogares también son un mensaje muy hermoso pero hay que orar de esa manera yo a veces hago chiste de la oración que hacía mi mamá ¿sabes cómo oraba mi mamá? mi mamá oraba de esta manera Dios mío dale hijos sacerdotes a todas mis amigas y Dios le hizo una pequeña trampa de verdad mira yo me siento tan feliz dice en esta parroquia de Blessed Trinity pero no es verdad que necesitamos más sacerdotes mira mira que están cerrando parroquias en algunas partes están consolidando están uniendo parroquias ¿por qué pasa eso? porque faltan sacerdotes ¿y de dónde van a salir los sacerdotes? del vientre de mamás creyentes las mujeres las mujeres que tienen puesta su fe en Dios las mujeres que forman hogares santos las mujeres que piden mucho a Dios con frecuencia obtienen el regalo de hijos sacerdotes y esos los estamos necesitando necesitamos en la arquidiócesis de Chicago necesitamos en muchos lugares del mundo buenos abundantes santos sacerdotes y después de la proclamación que viene la misión y es tan bello ver como en los distintos ministerios hay muchos que se van comprometiendo y que pueden hablar de eso que ha sucedido en sus vidas por ejemplo otra vez levantan la mano los del camino por favor camino neogradicumenal ahí están que me imagino que deben estar felices miren como me sonrían y me quieren ahora si me quieren antes no oiga miren una cosita los del camino neogradicumenal otra razón por la que me parece muy hermoso lo que ustedes están haciendo todos los movimientos son importantes pero hay cosas que hay que destacar a veces miren ustedes con su testimonio a su misión una cosa es que sea un cura un sacerdote el que se pare y tome el micrófono y habla de familias numerosas y la gente lo mira una vez y dice si claro muy fácil para usted como usted no tiene esposa ni tiene hijos le queda muy fácil hacer propaganda a la familia numerosa pero resulta que hay matrimonios que después de una vida hermosa y santa y de educar a los hijos y a veces todavía en la tarea de formar a los hijos también toman un micrófono y también de otros movimientos como fue que me explicaron aquí al ministerio de música que había como es tío y sobrino papá hijo como es ¿dónde está el papá y dónde está el hijo mire eso por favor pongase un momento mire eso eso es bello eso es bellísimo este es un papá que le está contando al mundo a través de su hijo lo que él hizo en esta tierra y es un papá que a través de su ministerio de sus canciones a través de su evangelización está haciendo misión entonces hermanos ¿cómo es el proceso para nacer en la fe y para crecer en la fe es encontrarse con Cristo confiar en Cristo eso es entregarse a Cristo tener experiencia del amor de Cristo vivir su poder vivir su espíritu vivir sus sacramentos vivir su palabra proclamar que él está vivo que hay un Dios vivo que ha obrado en tu historia personal y una vez que estás fuerte y una vez que te has formado a trabajar se necesitan muchos obreros en la viña del Señor a trabajar a hacer misión repasemos en esos cinco pasos y con esto terminamos nuestra segunda enseñanza que quiere decir ese encuentro con Cristo cuál es la mejor manera de vivirlo y cómo se van dando los otros pasos hay algo que hay que observar en los evangelios quienes son las personas que rodean a Jesucristo enfermos pecadores poseídos poseídos por el demonio algunos rechazados por la sociedad discriminados discriminadas la mujer muchas veces discriminada esas son las personas que están con Cristo miremos el caso por ejemplo de un centurión romano este centurión tenía una posición de poder este centurión tenía dinero este centurión tenía salud cómo se encontró él con Cristo porque un amigo suyo al que él quería mucho uno de sus criados estaba mal lo que quiero destacar es esto la manera de encontrarse con Cristo siempre es a través de nuestras fragilidades a través de nuestras debilidades hay cosas de nuestra vida que no nos gusta reconocer hay cosas de nuestro pasado que no nos gusta recordar hay cosas de nuestro cuerpo hay cosas de nuestra familia hay cosas de nuestra historia en las que no nos gusta pensar pero muchas veces la manera de encontrarse con Cristo es a través de esas cosas las que no me gustan ¿cuántas veces sucede que hay personas que se han encontrado con Cristo y luego cuando dan su testimonio dicen yo había tocado fondo es decir había caído tan bajo que cuando me di cuenta que no tenía a nadie volteé a mirar y el único que estaba ahí para darme una mano se llamaba Jesucristo entonces ¿cuál es la manera de encontrarse con Cristo? yo voy a hacer esta comparación tomada de un pasaje de la Biblia resulta que un fariseo muy importante y de muy buena posición invitó a Jesús para que comiera en su casa mientras Jesús estaba cenando en casa del fariseo una mujer pecadora pecadora pública reconocida entró al lugar y empezó a llorar porque se reconocía pecadora no dijo una palabra simplemente se postró a los pies del Señor con su llanto le lavaba los pies y con los cabellos se los secaba ambos estaban cerca de Jesús el fariseo lo tenía al lado y la pecadora estaba a sus pies ambos estaban cerca pero solo uno de los dos se encontró verdaderamente con el amor de Dios y no fue el fariseo fue aquella mujer ¿por qué? porque el fariseo quiso encontrarse con Cristo desde su fortaleza desde su fachada desde aquello en lo que él se siente fuerte consistente resistente y todos tenemos cosas en la vida en las que nos sentimos fuertes por ejemplo si soy una persona que tiene mucho dinero en el dinero me siento fuerte si soy una persona que tiene buena salud en la salud me siento fuerte pero fíjate el caso del centurión él estaba fuerte en muchas cosas fuerte en el dinero fuerte en la posición social fuerte en el poder fuerte en la salud pero había una grieta en su vida esa grieta era un amigo mío está muy mal y me hace sufrir eso por esa grieta se entró Cristo a su vida oye oye eso Cristo entra a la vida no a través de la gran fachada que tú pones no a través de la gran fachada que yo pongo Cristo entra a la vida por las grietas por aquello en lo que nos sentimos débiles y por eso la condición para encontrarse con Cristo esto es reconocer en donde soy débil en donde soy incoherente en donde soy pecador en donde estoy necesitado la manera de encontrarse con Cristo es esa por eso la gente que se acerca a Jesucristo pero se acerca a cuestionar a Cristo como hizo Herodes no ve nada en Cristo la gente que se acerca a Cristo pero como haciéndole un favor a Cristo como el fariseo de esa invitación no ve nada en Cristo la gente que se acerca a Cristo pero para juzgar a Cristo como hizo Pilato no ve nada en Cristo y eso pasa también hoy hay filósofos muy inteligentes que desde toda su arrogancia intelectual preguntan a ver demuéstrenme se sienten fuertes en su inteligencia se sienten fuertes en su erudición y por eso preguntan pero preguntan no con la humildad del que tiene una necesidad sino con la arrogancia del que se siente fuerte por unos estudios o por la ciencia o por la filosofía esos no encuentran nada ¿cómo puede uno encontrarse con Cristo si uno primero encuentra la propia necesidad los que tengan en este retiro los que tengan las mayores necesidades los que reconozcan mejor las necesidades que tienen son los que van a aprovechar más el retiro por ejemplo descubro que soy un incoherente que siempre ando diciendo una cosa y haciendo otra descubro que soy un pecador descubro que le he hecho mucho daño a mi familia descubro que he sido injusto con mi esposa y con mis hijos descubro que en el fondo de mi alma hay un descontento descubro que tengo una tristeza que nadie me la ha podido quitar descubro que hay muchas cosas que ya no sé cómo controlar empezando por mis hijas descubro que aunque hay mucha gente que me tiene miedo poca gente verdaderamente me ama el día que tú descubres la grieta por esa grieta espera la luz por esa grieta puedes esperar a Jesús por la grieta entra la luz piensa tú una habitación que está completamente cerrada ladrillos del piso al pecho de repente se hace una grieta por esa grieta entra la luz y con la luz entra Jesús por esa grieta entra la luz y por esa luz entra Jesús entonces cuál es la tarea nuestra para que haya un verdadero encuentro no disimular las grietas porque hay gente que cuando descubre una grieta en la casa lo único que hace es echar un poquito más de estuco o un poquito más de yeso un poquito más de pintura ya no se ve ya está bien ya está bien has perdido una oportunidad magnífica de encontrarte con Cristo y nosotros ¿sabes cuando hacemos eso con las grietas? cuando nos ponemos máscaras las máscaras son la manera como nosotros disimulamos las necesidades que tenemos y yo siempre hablo de las máscaras que utiliza mucha gente en Facebook porque Facebook ya tiene más de mil millones de personas y en Facebook hay muchísimas máscaras ¡muchas! entonces ¿qué hay que hacer? quita esa máscara quita esa pintura falsa hay una grieta en tu vida hay un dolor en tu alma reconocelo reconoce que eres un pecador reconoce que necesitas perdón reconoce que necesitas salvación por la grieta entra la luz y por la luz llega Jesús por la grieta entra la luz y con la luz llega Jesús y esa luz es la que me muestra que estoy cansado que estoy enfermo que soy pecador pero ya no es una tragedia cuando yo descubro mi pecado delante de Jesucristo ya no es una tragedia descubrir mi pecado yo solo es una tragedia pero descubrir la enfermedad junto al médico no es una tragedia para eso está el médico y este es el mejor de los médicos ese es el verdadero encuentro una grieta ¿cuál es la grieta en tu vida? ¿son tus hijos? ¿es tu trabajo? ¿es una frustración que tienes? ¿es un resentimiento que traes? hay gente que tiene resentimientos desde toda la vida de toda la vida yo tengo un resentimiento terrible porque mi papá era un hombre violento que nunca nos dio un abrazo que nunca nos dio cariño ¿ves? tienes una grieta no la tapes no le eches pintura no le pongas una máscara por la grieta entra la luz y con la luz entra Jesús eso hacemos en una reunión de estas el día de hoy lo último que vamos a hacer el día de hoy es una oración preciosa ante el Santísimo y lo que le vamos a pedir y esto lo aprendí yo en la renovación carismática lo que vamos a pedir al Señor es que a través de nuestras grietas llegue Él y nos sane y cuando llega Jesús y te sana porque tú le has dado confianza la confianza ¿qué es? la confianza es mostrarle la grieta a Jesús esa es la confianza cuando tú le has dado confianza a Jesús y le has mostrado la grieta Él entra y cuando entra Jesús tú tienes experiencia y cuando tienes experiencia luego proclamas y cuando ya estás firme en la proclamación te vuelves un misionero encuentro confianza experiencia proclamación misión vamos a ponernos de pies en este momento para pedir al Señor que no volvamos a esconder nuestras grietas no voy a volver a esconder las grietas de mi vida ya no más voy a encontrarme con el Señor y si hay una grieta en mi vida lo repito otra vez porque me gusta esa frase por la grieta entra la luz y con la luz entra Jesús tengo un vicio que me avergüenza no se lo voy a esconder a Cristo tengo un pecado que arrastro hace años no se lo voy a esconder a Cristo tengo un dolor profundo en mi alma porque hace mucho tiempo no sé de un hijo porque nunca le pedí perdón a mi papá y ya murió tengo un dolor profundo porque le hice daño a muchas personas y ahora ni siquiera sé dónde están tengo un dolor profundo porque no me he sentido valorado nunca tengo un dolor profundo porque me ha hecho falta un buen abrazo hace mucho tiempo es mi grieta tú tienes la tuya cada uno tiene alguna y algunos estamos bastante agrietados ¿sabes cómo llama la Biblia el que está muy agrietado? lo llama un corazón contrito y humillado y la palabra de Dios dice un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias hermanos si tu corazón está contrito o sea tritural si todos son grietas si tu corazón está contrito yo hoy te digo en el nombre del Señor a través de todas esas grietas Jesús quiere llegar con la grieta llega la luz y con la luz llega Jesús viene Jesús a tu vida y tú lo vas a recibir y así nace la fe esa es la fe y una vez que tú has experimentado a un Cristo vivo 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 una vez que has experimentado que Él llega y no llega a destruir sino a sanar Él llega a construir Él llega y te dice la misma palabra que le dijo a la mujer adúltera y mucho peor que ella soy yo nadie te ha condenado nadie Señor y Jesús le dijo yo tampoco te condeno eso es lo que te oí dice Jesús yo no te condeno y Jesús también dice yo he venido no para juzgar y condenar al mundo sino para salvar y cuando uno ve uno es como un niño asustado y uno ve que están las grietas pero cuando uno ve que a través de esa luz llega Jesús y Él nada más abre sus brazos y muestra sus manos y en ellas el agujero de los clavos y dice así te amo así te amo así te amo y uno dice todo eso Señor y Él dice todo eso y más mi niña todo eso y mucho más mi niña así te amo wow que siente uno fe esperanza y amor gracias Jesús gracias gracias Jesús bendito seas Jesús gracias hoy Señor hoy abro las grietas de mi vida hoy Señor hoy abro la verdad de mi vida lo que yo soy sin máscaras sin esconderla sin presentar una fachada la verdad de lo que soy aquí estoy Señor estoy viendo las grietas Señor estoy viendo que mi vida está grietada estoy viendo que tengo dolor en mi familia estoy viendo que tengo dolor porque me faltaron tantas oportunidades estoy viendo que tengo dolor porque he tenido que tragarme tanta soledad tanta tanta soledad Señor hay muchas grietas pero yo siento confianza en ti tus llagas me dan confianza tu amor me da confianza tu sangre me da confianza yo creo en ti yo creo en ti yo confío en ti Jesús ven ven Señor yo confío en ti entra entonces a mi vida cumple aquella palabra de Apocalipsis capítulo 3 estoy a la puerta y llamo si alguno me abre entraré cenaré con él y él conmigo entra Jesús entra para quedarte entra para hacer la vida de mi vida te amo Jesús ves ya como entramos en la proclamación te amo Señor te amo te amo te bendigo te alabo te amo Señor te amo te amo y quiero ser misionero quiero quiero decirle a otros que el amor está vivo quiero decirle a otros que creo en un Dios vivo bendito bendito seas bendito seas Señor